Buenos días, aquí preparándonos un rico y delicioso desayuno, dos huevitos estrellados, dos chilitos toreados y a ver qué más le ponemos por aquí. Vamos a empezar el día, hoy es viernes, bueno ya lo empezamos desde hace como unas tres horas, pero aquí vamos, vamos a desayunar que ya nos dio hambre. Y bueno, por aquí tenemos nuestro desayuno ya muy listo, con nuestro cafecito, tenemos arroz que sobró de ayer, tenemos sausage, salchicha con cebolla y tres huevitos, sí, tres huevitos porque están chiquitos, bueno para mí. Y que no falten los chilitos toreados, que estarán bien deliciosos. Y pues bueno, que tengan un feliz fin de semana, que los que estén almorzando pues provechito, almorzamos juntos y pues a darle porque esto se enfría. Me encanta como sabe el arroz un día después, ¿eh? Delicioso. Bueno chicos. Y pues bueno, aprovechito de todos los que van a almorzar en este momento, yo ya voy a empezar a almorzar porque ya me dio hambre. Ya tengo mi cafecito aquí, bien listo, calientito. Y ya está. Está bueno, fuerte. Y pues, que tengan un fin de semana muy bonito con su familia. Recuerda que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, toques la campanita, me regales un like y me dejes tu comentario aquí abajo para saber lo que piensas. Muchas gracias. Adiós. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.